Hoy venimos a contaros como camuflaros en un ambiente metalero para parecer uno de nosotros al menos durante unas pequeñas horas No me lo digas, te has enamorado de un o una metalera pero en tu vida no se ha encontrado aún el momento de volverte metalero No te preocupes querido amigo, con estos tres sencillos pasos y consejos de la universidad de Wichita Podrás sobrevivir a una cita metalera y camuflarte de metalero durante unas horas Nota, no te aseguramos que esto valga para convencer a un metalero medio durante más de tres horas Bueno chiqui, entonces que hago, cuéntame Esto va a ser muy largo, eh Te lo vamos a explicar, pero va a depender de que tipo de metalero o metalera es la persona que quieres impresionar Vale, entonces no vale con escuchar a CDC, ya sabes, escuernos y tomar mucha birra Madre mía, que colleja tienes macho, he escuchado con atención Si la persona que te mola es Power Metalera A ver, esto es fácil, si la voz de su cantante favorito suena como la de una chica de aguda o incluso más Y además el ritmo es como un dalopar de caballos, así muy rápido y tal No lo dudes, a tu piba le mola el Power Metal Qué suerte Mira, lo que tienes que hacer, hazte con una camiseta de un grupo que se llama Rhapsody O de Dragon Force o de Stratovarius, ah y te vas a la cita con un mazo de cartas magic o con un libro de Tolkien Pero podrás ser tópica, es que vamos a ver, dentro del Power hay muchas más cosas entretenidas Y no solo cartas magic y no a todos jugamos a la carta magic, joder, mira la única vez que he jugado a cartas magic era un juego de alcohol Bueno, a ver, tú tampoco confundas al muchacho porque esto ya son muchas faltas Mira, tú coges un libro que se llama Silmarillion, vale, que está escrito por Tolkien Y si te preguntan tú, les dices que no llevas el señor de los amigos porque te parece muy mainstream Y también les dices que Luca Turilli es un genio y que te gustan todos sus proyectos paralelos Turillis, Silmarillion Luca, Luca, Luca Turilli Silmarillion es el libro Vale ¿Lo has pillado? Sí, el libro de Silmarillion de Luca Turilli Lo vamos a tener jodido aquí Estoy preparado Si la persona que te gusta es black metalero Si cuando este metalhead escucha su música te parece que está invocando a Satan con voz de ultratumba y ritmos lentos y pesados A tu crush le va el black metal ¡Qué suerte! Black metal Sí Escucha, hazte con una caseta de Mayhem, por ejemplo, ponte unos vaqueros bien negros apretados Los más negros que tengas A tu crush que vistes de negro Porque desde el asesinato de Euronimus tu alma está de luto Y con eso, con eso lo tienes hecho Pero tengo que invocar al diablo también Todo largo Pero... ¿Adiós Seitan o adiós Satan? ¿Seitan? 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 Esperemos que no sea black metalero Yo es que me gusta el Seitan Entonces... Pero... ¿Qué hago? ¿Seitan o Satan? ¡Eres muy orgulloso! Pero... ¡Que alguien me ayude, por favor! Yo, yo, espera un segundo Y es que la cruz invertida es así No, así, está haciendo X todo el rato Así Tienes que aprender, ¿vale? Porque te está poniéndolo así Parece que estás poniendo una ecuación Así Seitan Quítate la gaza Es que nunca se puede pegar a alguien con gaza puesta Si a la chica o chica que te mola le gusta el metalcore Si la persona que te mola te pone vídeos y el grupo pues coge el micro así desde arriba todo el rato Va ahí con... Siempre enseñando los tobillos Y lleva... Porque lleva el tatuaje de los tobillos hasta el cuello, ¿vale? Y lleva camisetas pues cortadas que... Que no parecen ni camisetas O sea, es un trozo de tela así y eso Y pues eso significa que le va el metalcore Joder Eso es tener suerte, ¿eh? Porque tiene una puntería de la hostia ¡Oh, qué increíble! Bueno, pues el caso es que para conquistarle, conquistarla Deberías ponerte una camiseta yo que sé de Parkway Drive o de Architects La cortas mucho Te tienes que poner los vaqueros muy petaitos y cortarlos mucho Y luego también cógete una gorra Esa no hace falta que la cortes, ¿vale? Te la puedes poner igual, no pasa nada ¿Pero para atrás o para dónde? Da igual Lo voy a poner de dos formas Eso ya no, eso ya es de los ochenta ¡Willis Gil murió con esa gorra, ¿eh? Y luego sobre todo es importante que hables de los tatuajes que te vas a hacer los próximos seis meses De hecho, va a hacerte un tatuaje mientras hablas con ella Así, te vas pintando tú a la vez Pero vamos a ver, ¿cuál va a ser el siguiente prejuicio? ¿La dinotación, el septum o qué? Bien dicho Oye, Vane, tráete la cosa antes de hacer agujeros en el polio Está ocupado haciendo un septum a uno que encontró por aquí No, no le hagas caso, ¿eh? Vaya tela Bueno, estos han sido unos ejemplos de una parodia que esperamos que os toméis a bien, ¿vale? Obviamente no nos estamos metiendo con el metal porque somos los primeros interesados Si os mola el rollo lo podemos hacer con folk o con muchísimos más estilos Y si no te suscribes, creo que Thor tenía algo que decirte Pero y sobre todo, si eres nuevo en este canal y no nos conoces Y te ha gustado este vídeo, suscríbete Porque lo que va a pasar si no te suscribes Es que voy a coger alargadores de estos, ¿vale? Te lo voy a meter por la nariz Esto lo voy a enchufar ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Hay corriente? Enchufa la puta corriente, sí ¿Quieres probar, no? ¡Eso duele!